Ya está con nosotros Armando Fuentes, le doy la bienvenida porque se está hablando de cortes, pero se han estado haciendo los cortes antes de que apareciese esta resolución de la SEP. Si las empresas han ido cortando y pidiéndole a los clientes hacer arreglos de pago y cortando el servicio de luz en diciembre, en gran parte de enero, pero el gran dilema es, y volvemos a caer en esas camisas de fuerza que son las reglas que había antes del COVID, Don Armando, buenos días. Buenos días Fernando, buenos días Ingeniero Blandón, realmente agradezco mucho esta entrevista para aclarar varios aspectos. Sí, miren, escuchaba el Ingeniero Blandón cómo funciona la autorealidad de servicios públicos. Nosotros hemos querido manejar esta institución con un alto drago de sentido social. Si observamos, nosotros hemos impulsado un subsidio especial que se llama COVID precisamente para favorecer a los clientes. Hemos establecido prácticamente, llevamos tres semestres consecutivos, año y medio, que el titular de aumento de la tarifa eléctrica no existe. Nosotros hemos mantenido el servicio eléctrico a un precio estable y eso se debe a factores regulatorios y a una prudencia que hemos tenido con los contratos. Precisamente el término de los no cortes fue una medida social que estableció la propia ACEP el año pasado un tanto al margen de la ley, más fundamentado en la realidad social, en la realidad del problema de la pandemia que teníamos y la establecimos por primera vez el 24 de abril formalmente del 2020. Sin embargo, desde el mes de marzo del año pasado, nosotros dijimos a las empresas no deben cortar por la situación que tenemos y además de eso ordenamos reconectar a las personas que en el mes de marzo del 2020 se les había interrumpido el servicio por deudas de enero y de febrero. Entonces, es una medida, como decía el ingeniero Blandón, que nosotros llevamos un año con esta medida y esto ha tenido un impacto negativo en el mercado eléctrico ahora. Sin embargo, esto es una situación muy difícil porque desde el punto de vista jurídico no es que yo digo corten o no corten, no es una función de la ACEP. El cortar o no cortar el servicio público está regulado en el artículo 116 de la ley 6 de 1997 está en el propio contrato de los usuarios con las distribuidoras de tal manera entonces que no es que la ACEP, dice, vayan a cortar la energía a las personas. No es así. Nosotros únicamente en esta ocasión lo que hemos hecho viendo, advirtiendo la situación que se nos puede presentar en un futuro de quedarnos sin suficiencia de energía. Nosotros tenemos tres empresas que ya han solicitado retiro del mercado de generación en Panamá. Es una advertencia que estamos dando. El impacto que ha tenido la ley de moratoria implica una obligación de deuda de 80 millones de dólares en este momento. El impacto que ha tenido, además de los clientes que no cayeron en moratoria, estamos hablando de 135 millones de dólares aproximadamente. Estamos hablando de 250 millones de dólares que se ha impactado de manera negativa en el mercado eléctrico. Nosotros no estamos defendiendo a las empresas. Yo creo que esto le corresponde a las empresas decirlo. Sin embargo, es de conocimiento nuestro por la responsabilidad que tenemos en este momento y esa es la situación real que se presenta. En este momento nosotros hemos decidido, en el día de ayer, posponer esta medida de levantar esa medida a partir del primero de marzo y no a partir del primero de febrero. Porque realmente el primero de febrero estaba extremadamente encima. Vimos unas filas de personas ayer pagando en algunos lugares. Observamos también en este momento mantener una prohibición de corte acordada realmente a las personas que tienen un consumo de menos de 400 kilovatios hora por mes y a esas personas que están en una situación de vulnerabilidad social y propiciar también el arreglo de pago. Pero ahí voy, don Armando, porque propiciar el arreglo de pago. Es decir, en un momento en el cual hay familias enteras que las dos cabezas están sin trabajo. Es decir, ¿cómo nosotros vamos a hacer arreglos de pago en base a las mismas reglas que había en marzo de 2020? Es decir, donde piden creo que la mitad o un 30% y que al estar en casa, al insistirnos en estar en casa, obviamente eso aumenta el consumo también de electricidad. Yo insisto, Fernando, yo sé que realmente es un problema difícil. O sea, si hay una situación de realidad que no se puede, que se observa a leguas que realmente no es posible, porque la persona está en una situación de vulnerabilidad social, habrá alguna salida de acuerdo con la empresa en algunas otras condiciones. Sin embargo, realmente más que nosotros como autoridades de decir corten o no corten, nosotros queremos decirles, yo no puedo decir como regulador, esto no hay que pagar el servicio público. Hay que pagarlo porque esa es la obligación contractual que se tiene, pues es lo que se tiene que decir realmente. No es que estamos impulsando tampoco de manera inhumana una medida de cortar el servicio público a la gente. Yo creo que las empresas están siendo, nosotros le hemos pedido un poco de amplitud en este aspecto de entendimiento a la ciudadanía y que veamos la situación caso por caso. Ahí, bueno, don José Blandón está con nosotros, don Armando. Adelante. Buenos días, Armando. A ver, de acuerdo a las cifras que nos está dando, una de las cosas que yo quiero destacarle a la audiencia y que la mayoría son usuarios del sistema eléctrico y que las empresas de distribución ante las medidas que ha adoptado el gobierno y que instrumenta la SEP a través de estas disposiciones transitorias ha afectado la liquidez de las empresas de distribución eléctrica. ¿Es así? Así es, pero no solamente las de distribución, ingeniero. Las de generación eléctrica que realmente son las que producen la electricidad y nos tiene muy preocupados porque realmente nosotros tememos que en un futuro carezcamos de cantidad de energía suficiente. No están existiendo inversiones nuevas, no son muchas las que hay y eso realmente nos preocupa y tenemos que ser sinceros, no tenemos nada que ocultar. O sea, las empresas distribuidoras que son la caja registradora del mercado eléctrico lo que hacen es recibir el dinero, pero también tienen que pagar las generadoras. Y si esto no se da, hay una situación de afectación del mercado eléctrico. Bien, para nuestros usuarios también, para ver si usted me corrige, estoy equivocado. Una ventaja que tenemos con usted es que usted es un hombre experto en legislación y conoce bien la ley de los servicios públicos. Si yo soy, ¿cómo funciona el sistema? Yo genero, transmito y distribuyo. Las distribuidoras han llegado a acuerdos para no pagarles a las generadoras porque ahora tiene que distribuirse parte de esta demora en pagos. Entonces eso afecta ahora a la generadora, a la transmisión y a la distribución, a las empresas. Esa es la realidad que tenemos ahora, a volúmenes multimillonarios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar un mecanismo mediante el cual volvamos a la normalidad. Por eso, mi planteamiento, y no sé si usted lo comparte, porque esto no es una función de la CET. La CET tiene que cumplir la ley y se acabó. Es que nosotros tenemos que mover la línea del empleo para que en la medida en que haya empleo nosotros podamos que la gente comience a pagar lo que está. Hay gente que cree que todo esto que se ha tomado son medidas en las que ya yo me eximo del pago. No, usted tiene que ir de acuerdo con pagar lo que usted consumió. Así es, ingeniero. O sea, como decía, no es que yo puedo decir a nadie que el servicio no se tiene que pagar. O sea, el servicio se tiene que pagar. Esa es la obligación contractual que hay. Ahora bien, usted decía el impacto negativo que tiene la generadora. O sea, y yo que he sido muy consciente de la deficiente calidad del servicio público. O sea, todo se ve impactado. Si nosotros, las empresas de distribución, no tenemos la liquidez para hacer la inversión, para mantener la calidad del servicio público, que está muy delicado en este momento, por decirlo menos, también eso se ve afectado. Entonces, se ve afectada la planilla de estas empresas. Claro, se ve afectado una serie de elementos que son importantes que nosotros pongamos de relevancia a la ciudadanía. Porque no es verdad que nosotros tenemos que ocultar absolutamente nada de esto. ¿Cómo que se llama? La ruida. Pero también estamos, pues, hablando del caso de que, bueno, se está presionando estas empresas para el pago. Pero hace años, una de las grandes aspiraciones de todos nosotros era también, pues, tener un buen servicio. Es decir, ¿qué se está haciendo para que ahora que tanta gente está en casa, no te pongan estas fluctuaciones y con estos problemas de energía? Mire, es una muy buena pregunta. Realmente, estos son problemas que no se resuelven de corto plazo. Las inversiones para mejores calidad de servicio, para mantener, son inversiones, son planes de inversiones que se aprueban cada cuatro años. El último plan de inversión se aprobó en el año 2018 y rige hasta junio del 2022. Sin embargo, y este es un gran anuncio, nosotros hace tres días o dos días atrás hemos presentado con el viceministro de Economía y Finanzas un proyecto de ley de inversiones especiales para el año 2021. Un proyecto de ley que nos permite que en vez de que los dineros de la inversión salgan de la tarifa que tienen que pagar los usuarios, que salgan directamente de las multas que ponen las CEPA a las empresas y distribuidoras por infracción de las normas de calidad de servicio. Entonces, hemos tratado de ver si esto nos ayuda a hacer unas inversiones en puntos específicos que comprendo, están muy afectados hoy día con la calidad de servicio, para ver si podemos resolver este tema en este año 2021. Entonces, es una serie de acciones que estamos tomando, de inspección, de fiscalización, de multas, pero también de decirles que tienen que hacer estas inversiones para poder que la ciudadanía no se le interrumpa tanto el servicio electrónico. Don José. Armando, de acuerdo a la información que yo dispongo, que está en los acuerdos que se han hecho para el plan de inversiones, de, por ejemplo, Naturgy, para darle un ejemplo de distribuidora, ellos en el plan de desarrollo del perspectivo de cuatro años, tenían inversiones por el orden de doscientos y tantos millones que permitiría, por ejemplo, mejorar todo el sistema de su transmisión y transmisión en el área de Chorrera, Rayhan, pero la situación financiera de la empresa, afectada por esto, ha impedido el desarrollo del plan de inversiones. Es un problema que agrava lo que ya sabemos en los puntos donde tenemos problemas serios de estabilidad del sistema eléctrico. Entonces, este plan de inversiones que se había logrado ha quedado retrasado y entiendo que por eso que usted está pensando en otro mecanismo. Y eso es lo que yo hablo, tenemos que buscar mecanismos alternos, como este que usted está planteando, para abordar ese problema. También tenemos que informárselo a la gente, porque la gente piensa que es que la CEP es cómplice de Naturgy, o que es cómplice de tal, la CEP no puede hacer absolutamente nada que no le diga la ley y se acabó. No, nosotros siempre tenemos que hacer nuestras funciones de conformar con la constitución y la ley, y estamos sometidos a eso en dinero. Eso está muy claro. Sin embargo, como usted dice, se ha visto impactado de manera negativa. El plan de inversión de las distribuidoras, el plan de inversión de TESA, como empresa transmisora, y tenemos que buscar medidas alternas, porque también somos conscientes de que tenemos que ayudar en este sentido a la población. Entonces, el problema es muy complejo. Nosotros tenemos que ser el regulador siempre lo que hace es una posición de balance, de equidad, de buscar soluciones en este aspecto, y cuando tiene que actuar lógicamente de manera sancionatoria, actúa. También hay que aclarar que las personas piensan que, por ejemplo, si se te fue la luz ayer y hay una mala clave de servicio, al día siguiente nosotros podemos poner una multa. Eso no realmente es así. Eso es a través, lógicamente, de un proceso. O sea, siempre se tiene que cumplir el debido proceso. Se abre la investigación, se investiga, se acredita el hecho, se pone la sanción, las personas presentan sus recursos, las empresas, y pueden llevar esto hasta la Corte Suprema de Justicia, por supuesto. Don Armando, varias preguntas de televidentes. Uno, por ejemplo, me hace. Si las empresas no están físicamente leyendo los medidores, ¿cómo nosotros estamos seguros de que lo que nos están facturando es realmente lo que estamos consumiendo? En un momento que no tenemos parangón, porque estamos hablando de gente que tiene 10 meses de estar en su casa y que nunca había estado tanto tiempo usando la televisión, o escuchando la radio, o con luces encendidas en su casa, en la sala, etcétera. Sí. El problema de las lecturas, las lecturas estimadas, es un problema que nosotros hemos tratado de que las lecturas sean las mínimas, que efectivamente sean lecturas reales o físicas. Sin embargo, también ha habido un problema histórico, de falta de información al usuario, quizás de falta de tecnología, de claridad de los sistemas de medición que sean más comprensibles al consumidor, al cliente. ¿Cómo podemos saber? Bueno, realmente lo primero que tiene que ver es que su recibo diga lectura real o estimada. Ahí usted se va a dar cuenta si efectivamente le están diciendo que es real, usted va a observar lógicamente lo que usted consumió en el mes. O sea, lastimosamente el medidor lo que te dice, bueno, la lectura del mes anterior y viene la lectura del mes actual. La diferencia entre esas dos sumas es el consumo mensual que ha tenido el cliente. Y esa es la única manera. Ese sistema, lógicamente, no es tan comprensible socialmente. Sin embargo, pues esto es lo que podemos decir en este momento. Habló de tres generadoras que han dicho que no van a producir. ¿Esto repercutirá en el servicio en verano? ¿Qué va a pasar en el segundo semestre con estas tres generadoras fuera de la línea y cuáles son? No quisiéramos adelantar los nombres de las generadoras que han manifestado su interés de irse. Hay otras también que están en proceso de eso. Sin embargo, por supuesto que sí. Sí. Eso impactaría la existencia de una seguridad energética, es decir, la disponibilidad de la electricidad en un momento determinado. Esto no siempre hay sol, no siempre hay esto. Agua. Hídrico, agua. Hay que tener también alguna necesidad de lo que el ingeniero conoce como que es la potencia, la energía segura, a través de plantas térmicas y de una disponibilidad rápida en algún momento si existe deficiencia de electricidad en el mercado. Entonces, estos son los aspectos. Por eso decía el mercado, la respuesta a su pregunta es sí. Eso debe tener inmediatamente un impacto si no hay. Y eso es lo que estamos tratando también de evitar. De evitar. De que nosotros en algún momento no tengamos un poco de deficiencia energética en el país. Don José. Señor director, una cosa antes de hacerle una pregunta. Nosotros en nuestro plan de expansión de la matriz energética, tenemos contemplado el desarrollo de plantas térmicas de gas de gran capacidad, de eficiencia y de bajo costo. Y esto va a tener un impacto muy importante en el costo de la tarifa. Recuerden que el 70% del costo de su tarifa viene de generación. Pero yo le quiero hacer una pregunta. Hay siempre la preocupación entre los usuarios que leen o no leen. Pero se ha perdido la capacidad de los usuarios de saber que ellos pueden leer también. Ellos tienen que aprender a leer el medidor. Nosotros se los enseñamos, cuando yo era director de IRRE, toda una campaña montada para que la gente aprendiera a leer. Leer el medidor. Porque esa es la forma de controlar usted, que también usted esté haciendo ahorro. Porque es que el problema es que la gente quiere... Por eso yo me opongo al subsidio al consumo, porque lo considero perverso. No hay nada peor en el sistema capitalista de producción de que yo subsidie el consumo. Yo puedo subsidiar la educación y eso es una inversión. Pero cuando yo subsidio el consumo, le estoy diciendo a la gente, paga menos por un servicio que cuesta más. Entonces lo que pasa es que no hay conciencia. Yo por eso me opongo como principio. Entonces creo que en este caso, porque la CEP, junto con las empresas, no generan una capacidad de comunicación con el usuario del sistema para que aprendan a leer. Cuando yo leer el medidor, ahora estos digitales son sencillamente... Son cosas sencillas. Tiene que mirar lo que era antes, que era después. Y la diferencia es eso es lo que usted está consumiendo. Y eso usted lo puede hacer todos los días. Antes la gente se ponía en eso. Ahora, en pandemia no hacemos eso. A pesar de que estamos aburridos y solos en casa. Sí, efectivamente. Yo soy consciente. Falta una campaña de educación o de tratar de propiciar de que la gente sea consciente, que conozca sus derechos, que aprenda a leer su medidor, que sepa cuánto fue mi consumo real y que esto le va a servir, lógicamente, para sus reclamos frente a las distribuidoras. Sí. Faltan muchas campañas que tiene que hacer la Autoridad de Servicios Públicos que han sido impactadas en este momento que teníamos como proyecto. Por ejemplo, la gente también... Hay un problema enorme que impacta mucho en la calidad del servicio eléctrico. Las personas a veces siembran árboles debajo del tendido eléctrico. Eso hay que cortarlo. Es una obligación de las empresas. Pero mientras lo cortan, está afectando el servicio eléctrico, ¿verdad? Entonces, yo creo que todas estas cosas hay que irlas estableciendo como mecanismos de educación, de recomendaciones, que son importantes para mantener el servicio en mejores condiciones. Postes, hablando de eso, postes y cables en mal estado, sobre todo el área de barrio. Es decir, ¿qué se está haciendo con ese proyecto de soterramiento que al final estamos pagando desde el 2012? Sí. El proyecto de soterramiento de cables lo rige la compañía de soterramiento de cables. Se está impulsando en este momento, pues, precisamente reactivar ese proyecto conjuntamente con el municipio de Panamá y las empresas de generación de distribución eléctrica. Hemos motivado, se están desarrollando tres proyectos, aquí, Santiago y Panamá. Entiendo que David ha ido avanzando en los últimos meses. Sin embargo, como todo, Fernando, se ha visto impactado ahorita por la pandemia. Ok. Resumiendo, director, no va a haber o no empiezan esos cortes a partir del 1 de febrero, sino del 1 de marzo. Así es. ¿Esto incluye a todos los usuarios, bueno, a todo el mundo que se acerca a las compañías eléctricas a hacer arreglo, o solamente a los que tienen menos o sumen menos de 400 watts, kilowatts al mes? A ver, esto incluye, lo que usted dice, el mensaje claro precisamente es que se pospone hasta el 1 de marzo y no al 1 de febrero la suspensión del corte de servicio público. Así que realmente esto impacta a todo como se estaba dando en este momento. Sin embargo, y estamos hablando de los clientes referidos a la moratoria, los cubiertos por la ley 152 del 2020. Otros clientes que no estaban cubiertos por esa moratoria, para esos clientes no está vigente esta regla de suspensión del suministro de servicio público. Se mantiene, por ejemplo, que no se corte, o incluso más allá del 1 de marzo, a las personas que están en vulnerabilidad social y a los que consumen menos de 400 kilovatios hora a mes. Así que esto, se impulsa el arreglo de pago y se aclara. Esto es muy importante, que la SEP no es que autoriza los cortes. Los cortes están autorizados previamente en la ley y en el contrato que tiene el cliente con su respectivo distribuidor de servicios públicos. Así es. Armando Fuentes, administrador de la Autoridad de los Servicios Públicos de Panamá. Don José. Gracias. Es importante... Gracias.